Nosotros hemos enviado refuerzos a combatir esta situación de incendios forestales en Alvear y San Rafael, desde el día 2, que hay personal nuestro trabajando en la línea de fuego y en la base de incendios de Montecomán. Y bueno, hemos sumado todo el esfuerzo que hemos podido para tratar de contener esta situación. ¿Cuántos operarios viajaron hoy? Han viajado 5 personas, desde aquí de las áreas protegidas del departamento, pero bueno, que se han sumado a las más de 100 personas que están trabajando en el incendio en este momento. Estas situaciones de focos guinios se dan también en Malargue. ¿Por ahora no tenemos nosotros ese problema hasta el momento? ¿O sí hay alguna? Sí, sí, sí. De hecho, guardaparques de Payuni y Dancanero han estado trabajando en incendios en la zona de noreste de la reserva, en la zona cercana, en la zona de la Huitrera. También han estado trabajando en un pequeño foco en los pozos de Carapacho. Pero digo, si las condiciones de altas temperaturas, bajo humedad, vientos cambiantes, se han mantenido en casi toda la provincia. Entonces, bueno, hay riesgos de incendio y aquí se nos han dado. Por suerte han sido pequeños, los han podido controlar y se han terminado rápidamente. ¿Cuál es el mensaje que le damos, especialmente en esta época, y reiterativo, porque esto se viene haciendo todos los años? Sí, en esta época, bueno, mucho tienen que ver las tormentas. Como saben, Alvear, bueno, fue la que ocasionó esta situación. Pero bueno, básicamente a todas las personas que tengan cuidado en el manejo del fuego. Bien apagado, cuando lo terminen, y bueno, asegurar de que no queden brasas. Teniendo en cuenta que en esta época se vacaciona, se sale gente a campo, va a hacer algún asadito, alguna cosa así, deben apagar bien todo. Por favor, sí, 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 todos aquellos que salgan a disfrutar de la naturaleza, que por favor, y ya que estamos, también que regresen con la basura. Sí, 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 porque bueno, que es también una tarea no muy compleja y que ayuda muchísimo.